Fue una elección muy interesante, muy peleada, se puede decir. Igual en el último terminamos teniendo un resultado mejor de lo que esperábamos realmente, superando por el 10% de electorado. ¿Por qué crees que se dio esto? Por ahí ustedes quizás lo veían un poquito más parejo en el boca a boca. Sí, en el boca a boca, en el pueblo que son 4.000 habitantes chicos, uno más o menos tiene mucha relación con la gente en ese ir y venir. Los últimos dos días, recién ahí dijimos es muy probable que ganemos, la gente se acercaba mucho, uno palpaba situaciones diferentes, esta era mi tercera elección que yo hacía en Santi Espíritu. Así que bien, yo creo que el mérito que tuvimos fue la campaña intensa que hicimos, el escenario también político que se da en estas elecciones fue a favor nuestro, al ir mano a mano con él dentro del mismo partido. Interna, abierta, pero que encontraba el candidato a gobernar. Exacto, y con los únicos dos candidatos, o sea, no había otro, sino iríamos ahora en septiembre si hubiera o hubiese ahí otro partido. Por supuesto que todo, si lo decía el mismo Maximiliano Pujaro, acá no se ha ganado nada, en el caso tuyo es diferente, ganaste un interno y no había más, pero si este tiempo de acá hasta el 10 de diciembre significará trabajar y mucho para que el 10 de diciembre o el 11 cuando comiencen, todo lo que dijeron lo puedan empezar a plasmar. Exacto, ya estamos reunidos con los chicos en la lista, ya estamos trabajando bien los proyectos, así yo creo que todo lo que logremos ahora es tiempo ganado para a partir del 10 de diciembre empezar a ejecutarlo.